¿Cuándo? Yo entrego todo, perfecto. El procurador necesita su despacho, creo que marzo, por ahí abril. Y me dice, ay Rondón, voy a tener que someterlo a todos. Digo a todos, ¿y por qué? Ay, tú no sabes la prueba que yo tengo. Tenemos cheques, pruebas de todo lo que me llegó de Brasil. ¿Sabes qué le dije, maestra? Tú no tienes nada, porque lo que te llegó de Brasil, yo lo tengo. Yo lo tengo. Porque esas delaciones que le llegaron de Brasil, él las tenía desde que fueron oficialmente. Porque esas delaciones no fueron por casualidad que se hicieron hasta el 12. No fueron por casualidad. No fueron por casualidad, magistrada, que a Marco Cruz lo sacaron del país en diciembre. ¿Usted sabe por qué sacaron a Marco Cruz del país? Porque si hubiesen entrevistado a Marco Cruz y no lo dejan salir, Marco Cruz, no hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina. Hubiese tumbado el sistema político nacional. Porque si en el país magistrada hubo soborno, y yo se lo dije a él, Marco Cruz lo sabe. Cuando él me dijo a mí, vamos a hacer un acuerdo, porque me lo dijo a mí, vamos a hacer un acuerdo. Acusa a dos o tres del PRM y alguno. Yo le dije, no, yo no voy a hacer un acuerdo con lo que tú me digas. ¿Qué acuerdo tú me propones? No te preocupes. Yo se lo recasé, me acuerdo de esa naturaleza, porque me lo propuso. Cuando él me dice que iba a someter a todos los que estaban, yo le dije, no, tú no sometí a lo que dijo Marco Cruz. No la voy a leer. Pero aparte de lo que Marco, de los 14 que Marco Cruz mencionó, aquí también hay 28 que mencionó en el mismo delación de Marco y no lo metieron. 28, 28. páginas 8 y 11 de la relación de Marco Cruz y no se metieron a eso entonces no solamente no solamente que me mintió a mí porque me dijo no yo tengo que meterlo a todo yo tengo cheque y tengo de todo yo le dije yo le dije mira yo le dije magistrada mira no lo meta a ellos méteme a mí solo y apriétame lo que tú quieras y ponme a hablar entonces pero esos infelices pues yo siempre he dicho magistrada si esos que están aquí y de los que se fueron han recibido un peso mío que le mandó de breve soborno yo no estuviera aquí y se lo dije un día a Jorge Ortega no estuviera aquí porque yo me respeto si yo tengo una prueba que le di un cheque a André Bautista a Víctor, a los que están aquí a cualquiera yo digo no señores nos jodimos déjame pedirle piedad al tribunal nada más ahora yo los acuerdos que él me propuso porque yo le dije yo no voy a hacer un acuerdo ya acusando a nadie porque yo tengo que yo puedo decir que le di a alguien a alguien me lo van a creer usted me lo van a creer no sé yo no sé si usted va a creer esto que dice aquí no lo sé que yo creo que puedo pensar yo no lo sé ahora si yo le dijeron yo no lo sé yo no sé yo no sé